Voy a hacer Rivero Walling y me encuentro a destruir la prisión del Combinado de Leyes. Como dice la popular frase, el venado es del monte y al monte regresa. En el pasado mes de diciembre, el presidente del régimen castrita general de ejército, Raúl Castro Ruz, quiso conquistar el apoyo y simpatía del pueblo cubano y la opinión pública internacional, anunciando un acto de benevolencia, le dotaría o inductaría a 2.900 presos de todo el país, donde priorizaría enfermos crónicos, impedidos físicos, personas mayores de 60 años de edad y presos que llevan años cumpliendo de su sanción y merecían reincorporarse a la sociedad. De la prisión nacional, el Combinado del Este, donde actualmente existen más de un centenar de presos mayores de 60 años de edad, igual cantidad de enfermos entre crónicos e impedidos físicos y venezuales. Si se otorgaron cinco inductos, es mucho decir. Estoy seguro que el 95% de los inductos se lo otorgaron a delincuentes recancitantes que todo lo que han hecho y hacen es delincuentar. El dictador lo suelta para ganar opiniones positivas a su mandato, con la seguridad de que Rostra estará en prisión, cumpliendo una nueva condena por un nuevo delito. Es el caso de los inductados. Anderson Espinoza Díaz, quien cumplía cinco años por un delito de robo o violencia, y fue inductado el 25 de diciembre del 2012 del Correccional de Lima. Y el 16 de febrero del 2012, fue sorprendido cartilando. Ya se encuentra en el depósito del edificio número 3, en el Combinado del Este, esperando ir a juicio y ser sancionado. También Raúl Cristóbal Sanziusti, a costa de 43 años de edad, fue inductado de la prisión de Villaclara, el Pre. Llevaba 22 años, de 31 que le impusieron por un asesinato. Y el día 26 de enero, fue detenido por la policía de La Habana Vieja, cuando partería a una persona. Se encuentra actualmente esperando juicio en el edificio número 3, Compañía Cuarto Norte, CERDA 3416. Con estos ejemplos, se ha demostrado la juguarreta del dictador, y las tupias maniobras que realizará, para dar una falsa imagen de benevolencia a su mandato. En la mañana de ayer, 29 de febrero, la guarnición antimotil de la prisión, el Combinado del Este, se movilizó al edificio número 1 de esta prisión, ya que más de una decena de presos que se encuentran en la celda de castigo del área especial o incrementada, se amotinaron y amenazaron por quemar los colchones. Las autoridades negociaron con los indignados y finalmente llegaron a un acuerdo. Ayer mismo, pero a las 11.45 de la noche, sonó la alarma o campana de combate. Rápidamente se alistaron decenas de guardias con perros pastores alemanes de preparación combativa. El D.I. Nacional dio aviso a la prisión que a las 8 de la noche, uno de los peligrosos prófugos del 14 de febrero, se les había ido de una reada cuando iba rumbo al Combinado del Este, con la intención de ajusticiar a su vez mujer. El prófugo, conocido como el Corojo, se divorció de la muchacha, pero ella comienza una nueva relación con un preso en esta misma prisión, y comienza a verlo en visitas y pabeo. El Corojo, al enterarse, jura matarla al sentirse traicionado. Aún el peligroso criminal continúa su héroe. También a las 11 de la mañana del día de hoy, 1 de marzo, suena la alarma de combate. Más de 300 únicos más corriendo entraron al edificio número 3, que está dirigido por el enriqueño del Capitán Mago en Mandulepe. En el patio del edificio, los presos comenzaron una pelea masiva y emplearon cuchillos, no artesanales, o sea, fabricados por una industria. Un preso llamado Stalin fue apuñalado en la cabeza, la espalda y la barriga. Se tomó casi 40 minutos controlar la situación, pero se paró de rutas cargando con metralleras calibre 50 para reforzar las costas. Muchos guardas comentan que pedirán traslado de prisión o la baja del minis, ya que la prisión más segura de Cuba es actualmente la más insegura en todos los sentidos, ya que la corrupción les facilita a los presos obtener armas fuertes y mortales hasta pagar una fuga con el conocimiento y ayuda de los jefes, desde los jefes hasta los postas de las garitas. La integridad física de presos y guardias está en constante peligro. Nadie te puede garantizar seguridad desde hace dos meses. En el baño que llevo recluido en el combinado del este nunca había sonado la alarma de bombarde y en las últimas horas no para de sonar al estado en peligro.